¡Hola! Soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android o si no, tendrás 7 años de mala suerte. ¡Corre! ¡Dale like! El link está abajo en la descripción. ¡Corre! ¡Dale like! Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un nuevo video. Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más sin nada menos. Es que cómo tener un celular que funciona en Minecraft. Y eso chicos, así como lo escuchan, la verdad es una tremenda locura. Antes de todo chicos, no olviden dejar su like. O sea, la verdad chicos, últimamente han estado un poco flojos en el tema de los likes. La verdad es que en vez de si les pasa chicos. Y solamente les quiero pedir, o sea, bájate tu video y deja tu like. Que no te cuesta absolutamente nada. Y si yo veo que este video chicos tiene un montón de likes, vamos a traer algo épico chicos al canal. Así que chicos, dejen su like y les quiero comentar chicos de que, o sea, no les cuesta absolutamente nada. Realmente se agradece muchísimo chicos a la gente que apoya diariamente con los likes. Pero a la gente que no lo ha dejado últimamente chicos, bajen tantito el video. Y dejen su like chicos, que no les cuesta absolutamente nada. Y pues como les digo chicos, la verdad es que para esto es muy sencillo chicos. Lo que tienen que hacer solamente para tener un celular en Minecraft. Y eso solamente lo que tienen que hacer es irse a la descripción de este video chicos. Dale donde dice descargar. Y se lo van y se lo descargan. Se les va a descargar un archivo zip el cual van a descomprimir. Y ya que te lo hayas descomprimido y todo, te vas a tu blog launcher. Le das ahí en la llavecita. Y lo que tienes que hacer solamente es seleccionarlo. Básicamente donde dice activar modo script. Lo seleccionas. Y pues también después seleccionas la textura que va a hacer que funcione todo esto chicos. Como les digo, es un archivo bastante genial chicos. Que les ayudará a agregar esto en Minecraft Edition. La verdad que es una tremenda locura. Esto se lo puedes enseñar a un amigo y todo. Y se va a acabar con la boca abierta. Y decir, what the fuck, como tiene su celular en Minecraft Edition. Y pues como les digo, la verdad es que está súper loco. Está súper genial chicos. Y bueno chicos, ya que tengamos todo esto listo. Solamente lo que tenemos que hacer es irnos al creativo chicos. Igual, o sea, también se puede craftear chicos. En supervivencia. Vas a decir Android, ¿cómo se craftea? Pues básicamente vas aquí a las opciones. Como pueden ver chicos, aquí tenemos el celular. Como pueden ver, aquí está el crafteo. La verdad es que está súper genial. Vamos a craftearlo chicos. Y pues vamos a obtener nuestro celular. Por fin chicos, por fin. Ya tengo mi celular para jugar. Minecraft, Pocket Edition y un montón de juegos. Como les digo chicos, la verdad es que es una tremenda locura. Incluso funciona chicos. ¿Cómo lo vamos a hacer para hacerlo funcionar? Pues solamente tocamos el suelo como pueden ver. Y ya nos abren todas las informaciones. Como pueden ver, la damos aquí en aplicaciones. Y pues aquí podemos abrir diferentes aplicaciones. O sea, es una tremenda locura chicos. Como les digo, ahí se los dejo a ustedes para que ustedes lo utilicen. Como pueden ver, podemos abrir Twitter. Como les digo chicos, aquí podemos utilizar las diferentes aplicaciones. Que la verdad está súper genial chicos. Y pues nada, espero que les haya gustado chicos. Y ya saben que todos los créditos en la descripción también. Para que si ustedes se lo descarguen chicos. Ya saben que les dejaré el link de descarga chicos. Para que se lo vayan a descargar chicos. Que no les cuesta nada. Y pues nada, les quería comentar chicos. De que si te gustan estos videos de Minecraft Edition. Bastante locos. Y pues si te gusta divertirte a lo grande. No olvides en suscribirte al canal. Que no te cuesta absolutamente nada. Solamente baja tantito el video. Y dale un like en suscribirte. También no olvides dejar tu like si estás viendo esto. Para seguir trayendo más cosas épicas sobre Minecraft Edition. Así que por nada chicos. Y nada más que decir. Yo me despido. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por todo. Y adiós. Deja tu like, deja tu like. Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos. Así que si YouTube no te avisa. Pásate por el canal. Que habrá videos épicos. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil. O una tablet. Desclic en la campanita. Para que seas el primero en recibir las notificaciones. Cuando suba un nuevo video. Hey tú. No olvides seguirme en Twitter. Y ya que me sigas. No olvides activar las notificaciones. Para que seas el primero en enterarte. De las actualizaciones. Y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.